Con la mejora de la Holger 26 y con el nerfeo de la DG58, este es el meta definitivo para largas distancias. Y es que lo que hicieron en la última actualización fue aumentarle su multiplicador de daño en los tiros en la cabeza, pasando de 1,2 a 1,3. Lo que significa que si ahora pegas al menos una bala en la cabeza, vas a estar matando de una bala menos. Pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma, esta es la mejor clase. Primero nos vamos a ir con la mira, donde vamos a estar utilizando la mira Jack Glasses, la cual nos vamos a dar una mira mucho más precisa, además de darnos mayor estabilidad al apuntar y disparar. Después de culata vamos a estar utilizando la culata Ascend Lord, la cual nos va a dar mayor estabilidad al apuntar inmóvil, mayor control de retroceso, mayor control de retroceso del arma y mayor estabilidad al apuntar y disparar. De cañón vamos a estar utilizando el cañón de fábrica Holger, el cual nos va a dar mayor velocidad de las balas y alcance, mayor control de retroceso y mayor control de retroceso del arma. De boca de cañón vamos a estar utilizando el freno Kasus, el cual nos va a dar mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar. Y ya por último vamos a estar utilizando de tipo de munición las balas de gran peso, las cuales nos van a dar mayor velocidad de las balas y mayor alcance de daño. Y actualmente este es el arma que más se está utilizando dentro del juego, ya que es muy fácil de controlar, muy fácil de utilizar y revienta muchísimo. Pero si te sirvió este video no olvides dejar un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo. Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma morada. Recuerda que hacemos directos de lunes a miércoles y los viernes a las 10 de la noche hora Ciudad de México, el link está abajo en la descripción.